Esto es la palabra en voz, que habla el padre Javier Caride de Uruguay. Jesucristo nos presenta hoy su Evangelio, según San Lucas, en el capítulo 10, versículos 38 a 42. Este es el texto. Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió, Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas. Y sin embargo, pocas cosas, o más bien una sola, es necesaria. María eligió la mejor parte, que no le será quitada. Nos encontramos con Jesús en un pueblito cercano a Jerusalén, Betania. Qué placer encontrar a Jesús en Betania, descansado, descansando, entre amigos. Betania, para un cristiano, es una palabra dulce, que descansa. Qué lógico, querer tener nuestra Betania. Y para un amigo de Jesús, hoy y aquí, Betania es el sagrario, presencia viva de Cristo. Donde Jesús se contagia, o sea, donde nos contagiamos de Jesús. Se nos pegan sus prioridades, sus intereses, su preferencia por los necesitados, su modo de querer. Primera decisión de hoy, atarme, comprometerme con Jesús, a estar con Él algún rato frente al sagrario. Me cambia la vida. Betania, lugar donde Jesús está cómodo, tan cómodo, que no le preocupa corregir en público a la buena de Marta, que lo recibe en su casa con toda generosidad. Precisamente porque hay tanto cariño entre los dos, Jesús le dice, no te despistes, una sola cosa es necesaria. Todo lo que hagas, Marta, tiene que conducir a esa cosa necesaria, tenerla como prioridad y objetivo. La misma idea se repite entre los cristianos de distintos modos, hasta en versos. Por ejemplo, los que dicen, la ciencia más acabada es que el hombre en gracia acabe, que al final de la jornada, aquel que se salva sabe, y el que no, no sabe nada. Ideas claras, ¿no? Si terminamos este día en gracia, cerca de Jesús, lo ganamos. Si no, si terminamos la vida en gracia, supimos vivir. Si no, una sola cosa es necesaria. Idea firme para grabárnosla. Al empezar un día y ver qué tenemos que hacer, una sola cosa es necesaria. Al llegar el fin de semana y priorizar lo que debe entrar sí o sí, una sola cosa es necesaria. Al programar unas vacaciones, una sola cosa es necesaria. Al tomar o descartar un trabajo, o al aumentar la dedicación de tiempo al trabajo, que puede disminuir el tiempo para estar con la familia, una sola cosa es necesaria. Qué bueno sería repetirnos muchas veces esta idea de Jesús, hasta que nos vaya empapando y se nos vaya metiendo bien dentro del alma. Por ahí, en esa casa, en Betania, andaría la Virgen. Ella siempre vivió lo de una sola cosa es necesaria. Nos lo puede enseñar. Ella es un lugar de descanso para Jesús y para nosotros. Y siempre la encontramos en torno al Sagrario. Por su intercesión, pedimos la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén.